Bueno, vamos a charlar ahora con Daniel Salvucci, quien es misionero eucarístico, y con Julio Larriategui, que es un amigo. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Daniel, ¿qué es ser un misionero eucarístico? Porque un misionero, bueno, lo tengo más a la mano, digamos. Más en claro. Claro. No de misiones provincias. No, no, no. Habrá misiones de... Sí, una misión determinada dentro de la Iglesia Católica, en nuestro caso recorremos Latinoamérica, tratando de lograr que Jesús, que es el centro de la vida, la Iglesia Católica en la eucaristía, no esté tan solo y abandonado, sino que podamos hacer con las personas de cada parroquia un racimo de amor en torno a Él, para que Jesús no esté tan solo y así le alegremos el corazón a la Virgen. Bueno, ¿qué actividades se están haciendo al respecto de aquí en la parroquia Nuestra Señora del Campo? No sé si Daniel o Julio nos quiere contar. Bueno, yo llegué invitado por Julio en la comunidad del centro también, donde ya vivimos esta experiencia, en una capilla de oración perpetua, desde hace algo de dos años y medio o tres. Y bueno, para hacer lo mismo aquí, todas las misas del fin de semana, se invitó a que cada una de las personas que fuera a una misa tomara una hora, la que quiera, de la tarde, de la noche, de la mañana, de la madrugada, una cada uno, y hacemos un racismo, hacemos un equipito para estar con Jesús todo el tiempo. Contanos, bueno, Julio, desde la parroquia del Carmen, cómo están invitando a que participen, en qué horarios, cómo se pueden acercar. La invitación es a partir de hoy, a las 20 horas, tenemos la Hora Santa, con catequesis del Papa Juan San... San Juan Pablo II. Exactamente, gracias. La idea es que todos se acerquen a la parroquia a tener esta experiencia de amor del Señor, que regala a través de la Santa Eucaristía, ser tocados en el corazón. También invitamos, sobre todo a personas que están en situación de riesgo, alcohólicos, drogadictos, las personas que busca al Señor, las que está buscando a través del Evangelio de toda la vida. Él buscó siempre a aquellos que están mal, y no a esas las personas que hoy estamos buscando, a las personas que les duele el corazón, que necesitan del amor de Dios. Esa es la experiencia personal que he tenido, y que me ha llevado a estar enfrente de él todos los días, un ratito para decirle gracias. Daniel, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? Porque si te convocaron es que, si Julio te llamó, es que vos, en esto... Es basta, la experiencia es rotunda. ¿De dónde sos vos? Yo soy nacido en Río Cuarto, pero vivo en San Luis. Ajá. Esa estancia grande con gobernadores estables desde hace mucho. Pero te vendiste, porque son la contra ahí. No, no, bueno, había que laburar cuando empezamos con mi familia. No soy sacerdote, tengo... Claro, había que laburar y había que ponerse... Fui a laburar una fábrica, ya fundamos la familia en San Luis. Y bueno, respecto de tu pregunta, el tema es que nosotros recorremos Latinoamérica, de la ciudad más austral que es Ushuaia, la más peligrosa que es Ciudad Juárez en México. En todos lados la propuesta es la misma, que cada uno de nosotros colabore con una de las horas de su semana, 168 horas a la semana, una para Jesús, y así hagamos, sea la que fuera la realidad de la parroquia, las villas de Padre Pepe, La Pugna, Bolivia, Venezuela mismo, en estos tiempos inclusive. Ahí recorremos, vamos, estamos una semana con esta propuesta concreta, que como decía Julio, surge del corazón de Juan Pablo II, elegimos una hora de la semana para estar con Jesús a solas, sereno, tranquilo, punto, muerto, un oasis, un desierto, un rato en nuestra vida cada semana. Julio, no sé si, perdóname mi ignorancia, ¿ya está la adoración perpetua o empieza ahora? ¿O quieren que empiece ahora? ¿Cómo es esto? La idea es eso, formar la adoración perpetua. Tenemos ahora todos los viernes de las 8 de la mañana hasta las 18.30, adoración en Parroquia del Carmen. La idea es sumar más gente para lograr la adoración perpetua. Contá, ¿qué es la adoración perpetua? Es una continuidad, es hacer una hora cada persona, de 14 a 15, el que sigue, otra persona que se anota, de 15 a 16, y lograr las 24 horas que Jesús siempre esté acompañado, que Jesús nunca esté solo. Esa es la idea. Estamos hablando de la adoración ante el Santísimo, es decir, la hostia consagrada que para los cristianos, efectivamente, es la presencia de Jesús. Ante la hostia consagrada, ante el Santísimo, se hace esta adoración. ¿Tienen expectativas en cuanto a cuándo se arranca? ¿Están reclutando gente? Exactamente. Puede ser dentro de un mes, dos meses, todo, hay que armar un equipo alrededor de esta gracia maravillosa que nos regala el Señor, y organizar y después empezar. Y se hace una misa inicial y después se organiza y sale. Bien. Así que las personas que quieran estar, se acercan a partir de hoy. Están invitadas todas las personas. Hoy y mañana, a la noche, a las 20 horas. Cuando decís, las personas que quieran son realmente los adictos, los alcohólicos, las prostitutas, los ladrones, para que el Evangelio sea verdad hoy también, en nuestras parroquias. Quiero decir, Jesús se deleitaba por los que tenían más problemas, por los que se habían mandado más macanas. Él se deleitaba en detenerse delante de ellos, y ayudarlos, y acompañarlos, y escucharlos, y mirarlos. Lo mismo pasa desde la presencia eucarística. Hemos vivido un maravilla en muchos lugares. Gente alcohólica que se sana por esa hora santa que le proponemos, simplemente por estar con él, y no cobra nada. Entonces, es una maravilla lo que va pasando, la recuperación de matrimonios, de familia, el tema de, bueno, esta cultura de la muerte que se viene, que es un atentado a nuestro criterio para con los niños y los adolescentes, que es muy bravo lo que se les viene. Bueno, que los papás podamos orar también, y de alguna manera guardar a todos los chicos en el corazón de la Virgen. Daniel, para ir cerrando, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia en tu vasto recorrido, milagrosa en el sentido, digamos, para el que cree, el milagro no solamente es cuando, digamos, hay una cuestión de la naturaleza que no responde a las fuerzas naturales, pero sin embargo, ha habido muchos casos, algunos conocidos, otros no tanto, donde la manifestación de la hostia consagrada se da, no solamente, digamos, desde el punto de vista de la fe, sino desde, no sé, la aparición de rasgos de sangre, de manifestaciones, de algún tipo de tejido, vos sabés a qué me refiero. Sí, sí, perfectamente. ¿Has presenciado, has sido testigo, te han contado alguna vez? Sí, lo que leí alguna vez sucedido en Italia, en muchos lugares, lo pude comprobar en Rafaela, una vez, provincia de Santa Fe, una hora santa, una hora con Jesús, de los jóvenes adictos de una comunidad que, bueno, estaba sanándolos, allí sucedió que empezó la hostia a gotear sangre, era sangre bien líquida, notablemente líquida, y otra vez en algún pueblo de esta provincia también me pasó hace muchos años que una hostia pequeña de las que comuga la gente el fin de semana tenía una gota de sangre arriba, ¿no? Después de haber visto otras experiencias anteriores, sí, en algunos otros lugares, pero sí, en cuanto a lo físico, que es tu pregunta, si fueron dos oportunidades, y son como piropos de Dios, como regalitos de Dios, como señales para que la gente pueda saber que Él está ahí, ¿no? Quedó por ahí la duda, ¿es solo para personas que tienen alguna problemática o alguien que dice yo no soy ni drogadicto, ni alcohólico, ni nada, ¿puedo ir? Puede ir todo el mundo, la búsqueda es para todas las personas, pero la invitación también está a esas personas que tienen problemas, que no le encuentran solución a su vida, que no le encuentran salida, por eso lo llamamos desde acá también, porque sabemos que hay muchas almas que tienen esos problemas, pero puede ir todo el mundo, obviamente, está abierta a toda la comunidad. Gracias a ambos. A las 20 en el Carmen. A las 20 en el Carmen, muchas gracias a ustedes, y bueno, que Dios bendiga a nuestra patria este fin de semana, y que todos seamos hermanos y amigos.